¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¿Por qué? Si siempre me haces al fin Tu rostro de mi sonreír Se siempre recuerda el amor Que yo a tu lado viví No hay más que te va cubriendo Si no puedo resistir ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Ese! ¡Sí! Y ahora No voy ¡Se oye! En septiembre no es simplemente por él Sino a todos los que van a ser ver Hoy, en septiembre no es policía Una historia de fantasía Tu marzo que sirvió mi vida No me sirve ya la razón, yo no puedo olvidar tu amor No sé quién me lo ve, simplemente no lo ve, sigo todo lo que tú sabes No sé quién me lo ve, pues sigo sin tu piel No sé quién me lo ve, simplemente no lo ve, sigo todo lo ve, sigo todo lo ve No sé quién me lo ve, sigo todo lo ve